Con más de 124 millones de visitas a la YouTube, siendo el video más visto en la historia del regional mexicano, mil gracias a ti que nos apoyes. Y esta noche hay que cantar a todos juntos, que es así. Me gusta tomarte la mano y trastornar sin él. Y presumir tu belleza con lo natural de tu ser. Con tan poca apertura, luces, huevos, honra y con ella tu piel. Me gusta tomarte la mano y trastornar sin él. Y presumir tu belleza con lo natural de tu ser. Con tan poca pintura, luces, huevos, honra y con ella tu piel. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Así me refiero yo Y nunca me entiendes cuando me te sucia con mi pervertida Así no se me mejoras con tu cara una de tus heridas Con tu rego, con tus sentidos, con tu estúpida mentira Así me refiero yo Con tu rego, con tu estúpida, con tu estúpida, con tu estúpida Con tu estúpida, con tu estúpida, que me ayería Con tu rego, con tu estúpida, que te sucia con mi pervertida Así me refiero yo Y así te quedo yo Y yo seguiré queriendo, chiquita ¡Arriba la mujer! Escucha, chiquita, bonito, ese no es Así es, así es Así es Qué bonito verlo para los traducidos, gracias Gracias Haciendo cerrar mi corazón con cada una de tus heridas Socorro todos mis sentidos, con tu estúpida mentira Así me refiero yo Con todos mis sentidos, gracias Y así me refiero yo Con todos mis sentidos, gracias Por esa forma perfecta, con tu estúpida, que me sentí Que te invito yo Con todos mis sentidos, gracias Con todos mis sentidos, gracias De la podería ¡Suscríbete al canal!